La regaron el premio Piave La regaron el premio Piave Les cuenta ya los últimos 120 metros de carrera Con el 4 en la delatera Seguida por la competidora Número 8, 50 metros finales Se va a imponer el número 4 Con Clara, ventaca sobre el 8 Por dentro el 5, abierta carga el 7 Luego viene corriendo el 10, por dentro el 1 Desde el fondo el 9, el 6, el 3 Y cruzaron el disco